A mí me encanta el versito que usan los presentadores, eso en Antioquia se llama Proyecto de Trovadores. Y a mí me gusta es Miguel, porque es el que tiene visa para poder descacharse y morirse de la risa. Porque me encanta trovar y morirme de la risa, pero no soy humorista como Enrique Colavisa. Usted sí es un humorista, verde como la esmeralda, y toda Antioquia lo quiere y toda Antioquia lo respalda. Yo sé que Antioquia me quiere, porque la gente es muy bella, pero es por solo un motivo, porque yo la quiero a ella. Es que la trova pa' Antioquia con tanto gusto se da, como si fuera un regalo que uno le hace a la mamá. Un regalo pa' la mamá, no coja por ese tercio, que eso solo se hace un día, pero eso es puro comercio. Voy a hacerte una pregunta, respóndemela Miguel, decí si es que es tan de afán que ya agarraste el carriel. No es que tenga afán, pucheros, te lo aclaro bien, sabroso, es que te me acercas mucho y ya me tenés nervioso. No me traten de ladrón, de ladrón no me trates, deja de ser descarado que hasta plata me debes. En la ronda semifinal, somó la campana para Miguel Ángel Zuluaga Uribe y para César Augusto Betancur Puchero. Vamos a llamar primero a los trovadores que vienen por el tema impuesto. El número tres, se trata de Germán Darío Carvajal Minisigüí. Se enfrenta al número dos, César Augusto Betancur Pucheros. ¿Cuál es el tema, Oscar González? A ver, yo voy a preguntar primero quién comienza los dos pucheros, le responde Minisigüí, se echa la bendición y todo Minisigüí. Oiga, yo no sé, en el jurado tiene que haber algún médico. ¿Será que hay un anestesiólogo? Sí, porque el tema que colocó, por Dios bendito. Eso está de moda las chicas gomelas, le comento. ¿A quién le han hecho en la vida una cirugía plástica? Levanten la mano a ver quién. ¿Trabadores listos? Quedó hasta lo más de lindo, sabiendo que era un ternero. El médico le fue diciendo, ¡Trove, trove compañero! Hacerse una cirugía contra la naturaleza es el primer requisito para ser reina de belleza. Soy feo, lo reconozco, aquí entre ustedes, hoy, hoy, porque yo no quiero, hermano, yo me quiero como soy. Deje de ser mentiroso, que usted cometió un desliz, este año ya le estoy viendo respingada la nariz. Si quisiera cirugía, sería la del Tino Esprilla, solo pa' que me pusieran una pulgada de morcilla. Una pulgada de morcilla, no se la debe comprar, vaya a la minorista y la puede cancelar. Mirándote a vos, pucheros, requerís de operación, si vos te has visto al espejo, sos un poco cumbambón. Pero no me preocupa, pues mi pinta personal, la reparan las mujeres y uno que otro homosexual. Parece que estás muy flaco, aunque sos buena persona, necesitas en la nalga un poco de silicona. Yo no quiero silicona, porque es que del ser delgado, son superficialidades que me tienen sin cuidado. Las manos en el bolsillo, a vos César te estoy viendo, necesitas cirugía pa' que no se anden cayendo. Me estoy cogiendo dos cosas, que son lo más de importantes, y te las pongo a la orden, si necesitas donantes. Si necesitas donantes, yo no necesito nada. No se arritme al aparato, que se quema las encías, y pa' eso la medicina no ha inventado cirugía. No ha inventado cirugía, con ese verso pregunta, te llamo a Lorena Bobín pa' que recorte la punta. Te llamo a Lorena Bobín, que verso tan alevoso, esa fue la que le hizo la cirugía al esposo. Yo veo que estás muy viejo, que operas son tan maluca, porque casi que te dejan el ombligo allá en la nuca. Sí señor, es el festival Rey del Rey y es de la cloba. El festival que estamos haciendo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Medellín. Trobadores que vienen al escenario, Saulo García Gómez Gelatina. Se enfrenta al número cuatro, Agustín Zapata El Gato. El tema que le vamos, o mejor que le ha colocado el jurado calificador, a Saulo García Gómez Gelatina y al Gato, es un velorio. Es ese tema, un velorio. Me fui para un velorio, de pegau y goterero. Y al muerto le fui diciendo, trove, trove compañero. Yo voy a muchos velorios, la gente se lo imagina, me dará mucha tristeza si un día es para gelatina. Pero es que hoy se murió el gato, porque no ha trovado bien, todo el palacio le reza, requiescante impáyame. Yo me he hecho la bendición y gracias por su regalo, pero que quede muy claro que es que aquí no hay muerto malo. Es que nunca hay muerto malo, esa idea yo lo apoyo, pero el muerto va pa' allá y el vivo sigue en el rollo. En un velorio no falta, le explico con prontitud, el borracho que se tira a llorar en el ataúd. A llorar en el ataúd, a conmover a la audiencia y nunca la faltan las hijas repartiéndose la herencia. Nunca faltan las novenas, pa' que se salga en la duda, y el espaviento tan grande que suele cantar la viuda. Un velorio está muy bien, ni el borracho lo prefiere, pero pa' donde se marcha el muerto cuando se muere. El día que muera Samper, que fue un hombre importante, el ataúd lo montamos arriba de un elefante. Colombia está en un velorio, y es por tanto mojigato, ay no me hable de Samper, que se está muerto hace rato. ¡Ojo al tema! ¡El tema es los refranes! O sea que a pensar, los refranes es el tema. Hágale, Juan Guillermo, comience. ¡Vamos a ratonear! ¡El que no llora no mama! ¡Dijo la vaca al ternero! Y yo les digo a los dos, ¡trobe, trobe compañero! Según dicen los refranes, perro viejo late, chao, tranquilo minisicuí, que te hago latir parao. Perro viejo late, chao, pero quiero que recuerde, que usted es un perro que ladra y perro que ladra no muerde. Yo sé que usted ha conseguido, y lo ha hecho de verdad, pero lo que por agua viene, también por agua se va. También por agua se va, tu trova se descontrola, a perro que no conozcas jamás le toques la cola. Usted vive de la trova, le digo de corazón, jugas por necesidad, perdes por obligación. Y usted tiene la ilusión de ganar en este año. El que vive de ilusión se muere del desengaño, pero yo le contrarresto, no lo vea así tan verde, madure más esa idea, la esperanza no se pierde. Este pobre de crispeta, ya lo veo eliminado, la mierda conoce el bobo y el moscuá la remangao. Pero yo soy de este cuento, eso a mí así no me obliga, si no conoce el ganao, lo embiste hasta la uñiga. Lo embiste hasta la uñiga, si se cree ganadero, la vaca manda en el prado y en el cuero el garrapatero. No se me enrede Germán, eso que si es decisión, uno si pierde en la vida, pero nunca el corazón. Ya se te olvidó el refrán, yo creo que por fin las dudas, yo te madrugo con otro, quien madruga Dios le ayuda. Un momentico mi amigo, no se equivoque paisano, no por mucho mal lugar amanece más temprano. Parece que con refranes, crispetas en valentona, no tire el chorro muy alto que se moja la corona. Y aquí se está jugando, yo no sé si se descacha, pero aquel que juega pierde y el que bebe se emborracha. Crispeta ya está perdiendo, está tanta tan sensata y al enemigo que huye se le hace el puente de plata. A propósito, de acuerdo, usted debe de saber caer para levantarse, dicen que eso no es caer. Miren al pobre crispeta, hay que singular trovero, en la mesa y en el fuego se conoce el caballero. El eliminado una crispeta, entonces ahora para la final quedaron el descachado y fucheros. Van a dar vueltas, la primera corte más libre y la segunda corte más imponido. ¿Qué he puesto? Y de ahí sale el rey. ¡No, no, 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 compañeros! Los probadores llegan ante nosotros y César Augusto Betancur me dice cuál de los dos comienza. Comienza César Augusto Betancur Pucheros, le va a responder Germán Darío Carvajal, Mini Cicuí. Estamos en la ronda del diablo. Vamos a ratonear, empiezo yo. Anoche en el pantalón me apareció un agujero y yo jugando decía, ¡Trove, trove, compañero! Para la ronda del diablo, yo me traje un bisturí, pásale otra cirugía al señor Mini Cicuí. Hoy en este rey de reyes, yo me siento emocionado, porque es la misma final que hubo el año pasado. A mí me gusta Germán, porque afina la clavija, cada que nos encontramos, eso es agarrada, fija. Hoy no me voy a agarrar, con usted aquí, compañero, porque reconozco mucho el buen verso de Pucheros. Usted es todo un caballero, se le nota en la mirada, y porque sabe que hoy tiene la guerra muy mal cazada. Sépalo, César Augusto, que su verso no me calla, pues yo a usted le he ganado en una y otra batalla. Me ha ganado muchas veces, pero hoy va a quedar berraco, porque yo le hago perder la alquilada de ese saco. La alquilada de este saco no sale a ningún dominio, y usted tiene camiseta y yo no tengo patrocinio. Vos si tenes patrocinio, y lo voy a hacer saber, pero es que sos tan pinchado, no lo quisiste traer. Yo no tengo camiseta, ni tengo buzos de alcoba, yo no soy como Pucheros, porque usted vende la trova. Cuando yo lo vi de saco y de bufanda terciada, pensé que era un modelo que venía de mascarada. No vengo de mascarada, porque soy bastante feo, pero yo sí puedo hacerte hoy la sombra del deseo. Pero no diga que es feo, que usted parece un modelo, lo único que lo daña es ese berraco pelo. El pelo a mí no me daña, porque me pongo gomina, si viera como le gustó aquí a todas las sardinas. Pero no vuelva de saco, amigo minisicui, porque más que un trovador, ya parece un maniquí. Porque me vine de saco, Pucheros está molesto, si quiere pa'l año entrante yo con gusto se lo presto. Yo el año entrante no vuelvo, mejor déjese suspiro, hoy yo quedo rey de reyes y con esto me retiro. Cualquier puesto en que se quede, cualquier trova que se haga, es inferior al honor de trovar hoy con su luaga. Yo no sé por qué será que me trovan tan bonito, o debe ser por la ambena, no es que ya estoy muy viejito. No crea que es por viejito, no crea que es por negligencia, y no crea Miguel Ángel que eso no es por la experiencia. La trova no es experiencia, aunque sirve pa' lo mismo, es un poco de malicia y un montón de arrepentismo. Es que sacar unas trovas de manera inteligente, que le den gusto a uno mismo y le den gusto a la gente. El año pasado hubo otra cantidad bien hecha, pa' economizarse el gasto y hubieran cambiado fechas. Usted no se preocupe, que yo a usted no lo confundo, tengo cabala esta noche o es primero o es segundo. Yo no sé de qué quedé, pero le digo al instante, que estoy yo fuente trovando contigo tan elegante. Mil gracias por el piropo, tu carriel y tu sombrero, lo mismo que tu bigote me recuerda el montañero. La melena de Cezanne, que melena tan hermosa, la chaqueta de Omar Fierro y el sombrero de Velosa. Hoy pucheros me salió con esa misma carreta, no sé qué tienen ustedes con esta puta chaqueta. Yo no tengo nada, amigo, pues vuelvo y se lo repito. Ya lo dije yo atrás que hoy, hoy se vino muy bonito. Si es que están muy envidiosos o es que tienen mucha gana, lo apoyo pa' que lo vienen al más en caravana. Yo le acepto ser fiador, la oferta que me hizo usted, después donde no reclames iba y yo me demoré. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó el festival. Yo les dije que ganaba. Ganó pucheros. En un rey de acrobamiento 96, pucheros de Brontino y ganó pucheros. ¡Tro, tro, es un bañero!